Buenos días, Virgo. Vamos a iniciar la lectura, guía, para el trabajo esta semana. A ver. ¿Qué quiero decir? Las cartas. Virgo. Virgo, trabajo esta semana, Virgo. Ya veo. Virgo. Interesante. Bueno, Virgo, esta semana va a estar muy movida. Hay mucho movimiento de energía de Aries. La tienes en, ese va a ser tu punto de trabajo. Porque la energía de Marte es el planeta de Aries. Y la cosa que tú no tienes a favor, o no vas a tener a favor, yo como que tiendo a hablar en presente en tiempo activo, pero pues es para la semana. La energía que tú no tienes a favor de tu parte es Aries. Aries, no las personas de Aries, sino lo que dice aquí, acción, porque la energía es movimiento. Fíjate que vas a, vas a tener un pequeño reto para esta semana, el de intercambiar un poco. Lo que pasa es que va a estar movida, ¿no? Y movimiento, pues puede ser nuestro trabajo, gente nueva, actividad, algo de prisa. Un poco no va a ser ponerle el moño a las cosas, sino que salgan bien, concreto lo que se necesita, uno tras otro, despacho se llamaría, ¿no? Despachando, despachando. Acá como si tú tuvieras un negocio, pues esto te va a convenir, porque habiendo movimiento, gente, circulación, probablemente clientes, ventas, más dinero. Así que es bueno para ti. El foco es simbiosis. El foco es que tú ayudas y a ti te ayudan. Tú necesitas y otros te necesitan. Porque lo que a ti te favorece, esta semana lo que te va a favorecer es un poco la capacidad que tienes de introspección. La introspección es esta cualidad muy tuya de análisis profundo sobre temas. Puede ser que cuando se presenten algunos temas, problemitas, puedas analizarlos a profundidad, resolverlos cuanto antes. Pero asimismo es un poco, no te vayas al extremo, porque lo que no tienes a favor es la acción. Si tú estás muy introspectivo, está bien, cuando haga falta para resolver algo, para tomar una decisión importante. Pero no para todo, todo el tiempo, porque hay que estar muy activo. Pues tú tienes la acción como más rápida, ¿no? La acción a tu alrededor va a ser más rápida de lo que tú podrías querer. Te tienes que alinear con el desenvolvimiento que va a haber para poder aprovechar. Pero no en todo, ¿verdad? Sino que cuando hay algo importante en lo que tú tengas que enfocarte, analizar, para decidir, algo delicado, introspección. Por lo demás, actívate, para que no te afecte el exceso de actividad. Lo que además tendrías que desarrollar esta semana es tu carta. Esta es carta Virgo 6. Y es nutrición. Pues nutrición, Virgo, acá en el tema del trabajo, igual es literal. Que tú te alimentes bien, porque vas a estar muy activo esto, entonces te vas a cansar, vas a necesitar estar bien alimentado, alimentarte de las cosas que a lo mejor te van a dar energía, un buen desayuno. A lo mejor una comida no tan alta en carbohidratos o cosas que te den sueño, te hagan sentir pesadez. Pero tampoco tan liviana que al rato sientes hambre y estás debilitada, debilitado, como cansado, como sin fuerzas. Eso por un lado, nutrición, vitaminas, qué sé yo. Pero así al tema, nutrición que desarrollar pues es cooperación, acaba de haber cooperación con personas. Es necesario que tú aportes cosas más que a lo mejor la crítica. Esto está mal, esto también, esto también. No todo. Que recibas también la crítica nutritiva para perfeccionarte. Nutrición que tú también alimentes, retroalimentes a los demás, al cliente, a los compañeros, al jefe. Cómo están las cosas, sabe que ya está bien esto, ya está bien aquello, tenemos problemas acá, ta, ta, ta. Y lo que es esencial es raíz. Fíjate que raíz es una carta de tierra también. Y es como dejar bien aseguradas las cosas. No dejar cabos sueltos, no dejar algo a medias, sino dejar todo bien asegurado. Entonces la firma de papeles, doble chequeo, un checlis. Así ya no vas a tener que estar introspectivo, ay lo hice bien, no, ay caray. Es tomo para redondear. Números a lo mejor que te pueden servir como clave. Acá tenemos el 50, el 1, 6, el 38, 52, 22, puede ser el 4, 7, 11 y el 0. Ese es su guía de trabajo para esta semana, Virgo, que tengas un mágico día.